Bueno, buenas noches a todos. Hoy el cuento se lo voy a dedicar a un amigo que se llama Mateo y le gusta mucho escuchar cuentos. El que elegí para hoy, Frutifresa, frambucereza, es un libro muy entretenido pero que tiene palabras bastante difíciles. Así que, si me equivoco, hoy me van a tener que disculpar. Este libro es de Virginia Brown, de la cual ya hemos leído otros cuentos preciosos. Y dice así. Hace mucho tiempo, antes de antes pero después, llegó al pueblo de Cardamelo un terrible dragón. Tenía terribles ojos, terribles garras y terribles pelos. Les voy a mostrar un pedacito de la cola. Entonces, el árbol, perdón, solamente eran cuatro pelos. Pero eran cuatro pelos terribles pelos. Cuatro terriblemente terribles pelos. Y ahora se los voy a mostrar. Ahí están. Todo el día y toda la noche vigilaba el dragón. Junto al puente que cruzaba el río para llegar al pueblo. Porque allí estaba... A ver, ¿qué es lo que cuidaba tanto este dragón? El árbol de frutifresa, frambuesereza. Y gritaba, ¡es mío! Y largaba humo y fuego ese dragón. Abrazado al árbol de frutifresa, frambuesereza. Nadie se acerca a mi árbol de frutifresa, frambuesereza. Rugía el dragón y soltaba un fuego tan tremendo que podía asar una manzana aunque se estuviera del otro lado del río. Las personas del pueblo le temían mucho y salían corriendo. ¡Ah! Y se les caía hasta el termo y el mar. Así fue que como nadie podía pasar por el puente, los granjeros dejaron de venir a la feria, los amigos dejaron de venir a jugar, los primos dejaron de venir a los cumpleaños, los abuelos dejaron de venir a abrazar a sus nietos y los enamorados dejaron de venir a caminar bajo las estrellas. Miren qué cara de aburridos que tenían todos en este pueblo. Pero en los diarios sensacionalistas del barrio se informaba que un dragón caprichoso deja al pueblo aislado. Y mientras tanto, en una casita en medio del bosque vivían tres hermanos, Gran Jorge, Requete Jorge y Jorgito. Y hasta allí llegó la noticia de que en el pueblo de Cardamelo se estaba muriendo de soledad porque el dragón rugía. Nadie se acerca a mi árbol de frutifresa, frambues cereza. Entonces, dijo Gran Jorge, uno de los tres hermanos, yo, que soy grande y soy feroz, puedo levantar un ternero con un solo dedo. Sí, yo voy a matar a ese dragón y hacerme dueño del pueblo de Cardamelo, gritó Gran Jorge. Sacó filo a su hacha, sacó brillo a su lanza, ilustró siete cuchillos. Acá tenés un poco de queso remate y lechugula, le dijo Jorgito. Por si te da hambre en el viaje, que era el hermano más chico de los tres. Así, Gran Jorge llegó al puente, armado hasta los dientes. Y era grande, ¿eh? Pero en eso escuchó que decían, Nadie se acerca a mi árbol de frutifresa, frambues cereza, rugió el dragón. Y Gran Jorge salió corriendo a su casa, sin su lanza, sin sus siete cuchillos, sin su espada, pero con el pelo he hecho una tostada por el fuego del dragón. Entonces, cuando llegó a la casa, dijo Requete Jorge, entonces yo soy el más fuerte y soy más veloz. ¿Puedo arrancar un árbol solamente con los dientes? Sí, yo voy a matar a ese dragón y hacerme dueño del pueblo de Cardamelo, gritó fuerte Requete Jorge. Puso ruedas al cañón, limpió sus escopetas y le sacó polvo a su mosquetón. Su hermano más pequeño, Jorgito, le dijo, aquí tenés una tarta de Pocoboya y bonmorrón, por si te da hambre en el viaje. Y allá fue Requete Jorge. Y al puente llegó, armado hasta los dientes. Nadie se acerca a mi árbol de frutifresa frambuesa cereza, rugió el dragón. Y Requete Jorge, miren cómo salió, se volvió corriendo a casa sin su cañón, sin sus escopetas, sin su mosquetón, pero con agujeros en el pantalón. Entonces, cuando los hermanos grandes volvieron derrotados, Jorgito empezó a pensar, yo no soy valiente, no soy fuerte, ni grande, ni mucho menos feroz, suspiró Jorgito mientras lavaba los platos en el río. Pero me da mucha pena esa pobre gente y sola de cardamelo. Quizás haya alguna forma en que el dragón me deje pasar. Jorgito, entonces, recogió cartas de las abuelas, ató dibujos de los nietos, junto a flores de los enamorados y llevó regalos a las tías y abrazos de todos para todos. Y aprontó con todo eso una caja con su arma secreta. Al puente entonces llegó Jorgito, sacó su arma secreta y se dispuso a disfrutarla. Nadie se acerca a mi árbol de frutifresa, frambuesa, cereza, rijo y rujió el dragón. No te preocupes, le aclaró Jorgito. Yo estoy tomando mi helado de kiwiquillosa y no tengo la menor intención de acercarme a tu árbol de frutifresa, frambuesa, cereza. El dragón se puso curioso y dijo ¿qué es una kiwiquillosa? Resoplando algo de humo hacia un lado de su nariz. Ahí lo vemos. Es una fruta deliciosa, le contó Jorgito, pero también tengo helado de banana naranja y de nadalimón y de mandarriza. Te acerco uno y mientras lo comes yo me doy una vueltita por el pueblo. No, rugió el dragón, nadie se acerca a mí. Ya entendí, dijo Jorgito, pero no subas el calor porque se derriten los helados. Me quedo sentado tranquilo por acá y me voy a tomar uno de uva luva. ¿Qué es uva luva? le preguntó el dragón. Es una fruta deliciosa, casi más deliciosa que la sandía de día. Y lo seguía entreverando Jorgito. ¿Será más rica que frutifresa frambues cereza? dudó el dragón. Te convido, dale, le dijo Jorgito, te los dejo todos. Está bien, rezongó el dragón y la palabra mágica. Preguntó Jorgito, por favor, sonrió el dragón, que era terrible, pero cuando quería helado, sacaba unos modales impecables y se quedó comiendo todos los helados de Jorgito. Y mientras el dragón tomaba los helados, Jorgito pasó pasó al pueblo rapidito con todo lo que llevaba. Las cartas, los dibujos, las flores, miren, iba dejando a cada uno lo que le había mandado su familia o sus amigos. Las flores y los abrazos. Y todo eso lo repartió, los entregó, los abrazó, los leyó y los besó. Tanto le gustó a Jorgito caminar bajo las estrellas del pueblo de Cardamelo que allí se quedó a vivir en la esquina de la plaza principal donde puso una heladería. Y miren los helados que vendía. tan deliciosamente famosos son los helados de Cardamelo que la gente viaja a pie a caballo en auto en ómnibus en moto en camión y en avión hasta allí para probarlos. Para quienes no pueden llegar hay un servicio de entrega especial al que a nadie se atreve a molestar porque aunque tiene modales impecables es terrible. ¿Saben de quién estamos hablando? Sí, del dragón que también se quedó en el pueblo. Y miren cómo se llamaban los gustos de los helados de Jorjito. Uva liuva kiwichillosa mmm madalimón cocorocó luces luces de leche tesigogio baranaranja mandara risa mucho chocochoco baba y niña sandía de día llambayón y sana manzana más los sabores especiales del mes pero siempre 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 el más pedido es el de frutifresa frambucereza y miren quién era el repartidor de estos helados exquisitos el dragón amigo de Jorjito y así se termina el cuento de hoy de Virginia Brown y que lo dibujó se las voy a presentar porque ya no lo conocemos de Nistorena así que muy buenas noches y espero que Mateo disfrute mucho de este cuento les mando un saludo para todos